Un saludo para los pregoneros Un saludo para los pregoneros Textual y directamente sobre la pandemia del COVID-19 Es evidente que esta crisis mundial pues simplemente alarmó a todos Todos estábamos con miedo Ahora sí que al ser contagiados Y al no recibir pues obviamente la vacuna Vimos toda la andanada de ataques que se derivó sobre las vacunas Sobre todo Y para que vean ustedes Porque se supone que cuando es un tema de salud Esto de la politiquería se tiene que hacer a un lado Y obviamente recibir lo que en su momento todos estábamos demandando Ayuda Que haya esta vacuna Vivimos un proceso muy triste Muchos perdimos a familiares Y es algo que siempre Nos va a pegar Ahora bien ¿Por qué lo decimos? Ahorita recientemente hay un escándalo mundial Porque resulta ser Que la vacuna desarrollada ya en Pfizer En su momento Pues era la aceptada por todos Y qué bueno Pero también fue tema de ataque Para la oposición Primero con los famosos contratos Que no se querían revelar Y le echaban la culpa al gobierno Diciendo que estaban ocultando datos Que estaban pagando hasta de más Y eso lo utilizó Los del pan Y lo vimos Ahorita Para que ustedes se den cuenta Les voy a presentar un video Porque ahorita todo el mundo Todo Lo están dando a conocer En donde la misma Pfizer Fue quien puso Esas políticas de no Revelar Los contratos ¿Y por qué? Porque esa vacuna en su momento tampoco Aseguraba Que hubiera contagio ¿Por qué tocamos el tema? Y lo digo Sin sesgos políticos ni nada El caso en ese momento Era que todos apoyemos Se desarrolló también la vacuna Rusa La Sputnik Y fue severamente atacada Cuando La Pfizer Fue la aceptada por todos Y el PAN Fíjense ustedes Diputados y senadores del PAN Respaldan A Lili Tellez En cuestionamientos Por la compra De vacuna rusa Para que vean ustedes Que todo es Todo Aún así Siendo un tema mundial Y un tema de salud Todo para ellos Tiene que ver Con la política Sabemos ahorita Cómo está la andanada Contra Rusia Hoy no nos vamos a meter Al tema Son temas La verdad Muy delicados Pero aquí En un tema Que si nos concernía A todos A nivel mundial Vemos que la oposición Simplemente Negaba el acceso A una vacuna Que ahorita Vemos que tiene La misma eficacia Que en su momento La Pfizer Y lo digo Porque obviamente Para que una vacuna Tenga todo Ahora sí que Toda la certeza De saber si va a funcionar O no Pues tiene que pasar Varios años Pero en su momento Se estaba dando La solución De varias Y ellos Polarizaron Y estuvieron Fuertemente Acusando a la vacuna Rusa Que no servía Que era Barata Y no es mentira Lili Tellez Sostuvo su crítica A la vacuna Rusa Sputnik Dije la verdad No tiene autorización Porque según No estaba validada Para que sirviera Ahorita Recientemente Se acaba de dar A conocer Que Pfizer Cuando la lanzó Y se empezó A vender Y a distribuir En todo el mundo Tampoco lo tenía Ah caray La vacuna rusa No tiene autorización De la OMS Ni la comunidad Científica internacional Alemania Va a ayudar A los rusos A que cumplan Los requisitos Y solo entonces Les comprarán Vacunas Así empezó A atacar Que era barata Que no servía En fin Y lo respaldó El PAN La noticia Que le está dando La vuelta al mundo La vacuna Contra el COVID Podría haber incrementado Las muertes Por paro cardíaco En un 84% Escándalo mundial La vacuna La vacuna de Pfizer No tuvo la tasa De mortandad Que se necesitaba Los periodistas Como Dennis Dresser Y Lily Telles Presionaba para que México Solamente tuviera Las de Pfizer Y lo vimos todo Era la andanada Fuerte contra La vacuna rusa Y mucha gente Lo creyó Vean estos videos Que se están viralizando A nivel mundial Señores Para que ustedes También lo sepan Cardiac death Cardeo Ask people Sometimes Who are still Hemming and hawing About this If this vaccine If it had been known Two years ago Or so That this vaccine Would increase Cardiac deaths In young men By 84% Would they have Approved it? The obvious answer Is no You would never Give something To someone Who was young And healthy And increase Their risk Of dying From sudden Cardiac death By 84% But people Are often Their responses Well you know I don't know Covid's pretty bad Yes Covid can be terrible But we don't Give people Medications That kill them Ask people Sometimes Who are still You know Hemming and hawing About this Aument Aumentaban La posibilidad De un paro Cardiático En 84% Y eso Y eso es lo que Defendía Los panistas Les digo No es por Demeritar No es por Atacar Pero Simplemente Nos deja Claro Como es La oposición Vean esto También Porque esto Fue apenas Reciente Ante una situación Que ha Escandalizado Miren La vacuna Pfizer Nunca demostró Que detendría La transmisión Del COVID El mundo Está en shock En la audiencia De COVID El director De Pfizer Admite Que la vacuna Nunca fue Probado Para prevenir La transmisión Escuchen Ustedes I cannot High my shock And I cannot High I cannot High my I cannot High my I cannot I cannot High my Shock And You know Nobody answered Concrete questions That all of my Colleagues Asked We heard Allegations Here And statements From the Representative Of Pfizer Stating And I quote That they Cannot Release The contracts Because they Have Certain Interests What about The interest Of the people What about Their help Because it's Our authority And our job To make sure That we get To the bottom Of this So the first Question that I address To you Is the Following Just yes Or no When exactly Are you going To fully Publish The contract They sign Between Pfizer And the European Commission I believe That the CEO Of Pfizer Should have Been present Here And he Was confirmed Until a few Weeks ago And that's Mr. Borla's Absence Has anything To do With the ECA report That was Launched On the 12th I must Say That it Is really A disgrace That Miss Borla Is not With here As today And even Greater Disgrace That he Doesn't Have any Real intention Of showing Up Well first Of all I'd like To think To thank The Chair For The fact That it's Very important To have The facts And why Is Dr. Borla Not here He hasn't Got 10 Minutes To give To the Committee That doesn't Give us A great Deal Of confidence He prefers SMS messages And tweets That Mr. Borla CEO of Pfizer Had the Audacity To refuse To appear In front Of this Committee To answer Question Constitutes A gross Disregard For the People Whose tax Money He took By the Way If we Cannot compel A crucial Player To appear In front Of this Committee Then this Committee Is useless So I Propose That we Declare Ourself Incompetent And I Furthermore Propose That this Committee Concludes The need For a Committee Of Inquiring Fíjense Y además Propongo Que este Comité Termine La necesidad De un Comité De Averiguación A caray Verdad Y uno se diría Ya para que Cuando se tuvo La posibilidad También De dar acceso A esto Y se vivió Engañado A la vacuna Sputnik Le sometieron A un linchamiento Público Y era la única Que fue sometida A todos los protocolos Y pruebas Habidos Y por haber Para proteger A Pfizer La geopolítica En las vacunas Al final Para entrar A Estados Unidos Y Europa No aceptan La vacuna Sputnik Fíjense Es lamentable Porque hasta Para eso Y lo Lo vemos Es evidente Todo es negocio Y que quede Por sentado Señores Y ustedes Lo están viendo Quienes En su momento Hicieron un linchamiento A otra vacuna Cuando al final Sirvió Y ahorita El escándalo Es Que la Pfizer Tampoco Tuvo Esa certera Cuando empezó A distribuirse A caray Nos vemos En una siguiente Misión Señores Que sigan Pasando Un agradable Día Servidor Y Rodríguez Transmitiéndoles Desde su canal Recuerden La información Está ahí Y depende De todos Nosotros El preguntarla Nos vemos Hasta la próxima